¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxum y les doy bienvenidos a un vídeo en el que nos presentan nuestros queridos amigos de Paradox Tinto, nos presentan un nuevo sistema, una nueva dimensión de Europa Universalis 5 y que en cierta medida nos alegra como todos los miércoles la llegada de un nuevo diario de desarrollo y esto es algo que en cierta medida yo creo que estaba presente un poco en el mod de Meio Antaxis, pero hacia el final del diario de desarrollo me he dado cuenta de esto sería como la versión ideal del Europa Universalis 5 o de un futuro del Imperator Rome al que nunca llegamos, ¿no? porque es como algo muy chulo, algo con lo que vamos a jugar o con lo que vamos a interactuar, una nueva dimensión yo creo un poco introducida a los juegos de Paradox que yo creo que lo más parecido estaría un poquito en el Crusader Kings 3, ahora lo vamos a ir viendo tranquilamente, pero os quiero mencionar chicos antes de nada a esta ofertilla que acaban de poner los amigos de Instant Gaming que ya sabéis que patrocinan el canal durante este mes también y que es el Season Pass del Jesuperon 4, que bueno, sale mañana el nuevo DLC, habrá que recordarlo en este sentido chicos fijaros que tenéis los dos DLCs tochos que van a llegar al Jesuperon 4 el primero mañana, el de Gotterdamerun, en el caso de los dioses, y el segundo pues en algún momento del año que viene, a principios del año que viene ya centrado un poquito más en lo que viene a ser Oriente Medio, ¿no? en este sentido pues bueno, creo que la oferta por así decirlo está bastante bien, os ahorráis unos 17 pavos, creo que está muy muy bien perdón, 7 pavos, 7-8 pavos, creo que está muy bien acceder un poco a esos DLCs por un poquito de descuento dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar con el diario de desarrollo, como ya digo, muy centrado en el arte, en la tradición cultural y en las obras de arte, que va a haber más utilidad y más presencia de los personajes en la forma de artistas pero bueno, lo vamos a ver tranquilamente en primer lugar, cada cultura en Euroborne 6.5 va a tener dos características que van a definir un poquito su fuerza por así decirlo, la influencia cultural que sería como de amenazante, como de importante es esa cultura y por otro lado, la tradición cultural, la tradición cultural es más un elemento defensivo es decir, como de ferrea, como de poderosa es tu cultura, frente a otras culturas, ¿no? como de fuertes, ¿cuánto se resiste? en primer lugar, la influencia, ¿no? la influencia cultural, el poder de ataque de una cultura en un contexto de guerra cultural, las culturas vais a ver que afectan a un montón de cosas afectan hasta los asedios, chicos, una cosa bastante loca, de forma pasiva y esta influencia cultural va a ir incrementando de forma pasiva salvo que entiendo que la hayamos liado mucho, poco a poco va a ir incrementando y va a haber cosas que hagan que aumente más rápido esta tradición cultural principalmente algunos edificios culturales, como el museo que ahora hablaremos un poquito más adelante de los museos el prestigio que tengamos, que bueno, el prestigio es como una cosa que se retroalimenta un poco y cuando completemos una obra de arte, ¿vale? cuando se complete una obra de arte, que esto es algo que van a hacer por lo general nuestros artistas, aparte de simplemente llevarse el dinero pues también aumentará nuestra influencia cultural, ¿no? y aquí estamos viendo de dónde se está obteniendo esta influencia cultural en el caso de Inglaterra estamos viendo aquí los tres territorios que posee Inglaterra es decir, Inglaterra en sí la empalizada, que es el territorio este típico que tiene en Irlanda que tiene un poquito de costa, tiene ahí como un pequeño trozo y Gales, ¿no? y cuánto está generando cada uno y cuánto decae, ¿no? pero bueno, es positivo en este caso en segundo lugar tenemos la tradición cultural como digo, la tradición cultural es algo más defensivo, ¿no? es decir, cómo de fuerte resiste nuestra cultura a la influencia de otra cultura en este caso la alfabetización media de nuestros nobles tiene un impacto sobre nuestra tradición cultural es decir, que necesitaremos estar bastante alfabetizados para plantar cara a estas amenazas culturales bueno, la guerra cultural, pues básicamente es cuando una cultura interviene o como pasa un poco con la aceptación cultural en el Cruiser Kings 3 los que habéis jugado os decís un poco la idea la cosa es un poco que tienes dos culturas enfrentándose una a otra y en función de cómo de poderosos sean los distintos valores de influencia y de tradición pues va a haber una cultura dominante, ¿no? el hecho de que tengamos una cultura dominante sobre otro país pues por ejemplo va a hacer que se acelere la construcción de redes de espionaje o va a hacer que sea más fácil que ese país acepte nuestras ofertas ¿vale? también dice que tiene un impacto sobre territorios conquistados que queramos integrar porque si nuestra influencia cultural es más grande que sus tradiciones pues va a integrar más rápido su territorio y esto también va a ser válido si quieres anexionar a un vasallo ¿no? es algo con lo que vamos a jugar como digo de forma pasiva a poco que invirtamos en nuestra cultura pues poco a poco vamos a ir viendo cómo avanzan esas cosas también podemos asimilar gente más rápido si tenemos más influencia cultural que la tradición cultural de la población que estamos intentando asimilar es decir, si la tradición la influencia cultural de los castellanos es más grande que la de los aragoneses y tenemos aragoneses en nuestro territorio pues los vamos a asimilar más rápido ¿vale? algo que sucedió un poco hacia un poco las formas imperator romes os acordáis con edificios como los teatros que integraban más rápido un poquito a la población pues lo mismo va a suceder aquí pero con ese impacto pasivo de la diferenciación de las fuerzas culturales ¿no? en fin ¿cómo podemos trabajar con nuestra cultura? ¿cómo podemos empezar a dejarnos los dineros en los artistas? pues básicamente la gran mayoría de los países en el mundo van a necesitar este avance que estamos viendo aquí el patronazgo de las artes que es básicamente para que nos podamos convertir en mecenas clásicos de los artistas básicamente algo que se hacía mucho durante esta época ya sabéis poner a un artista a sueldo y que te llenase las paredes de cuadros como sucedía un poquito con la nobleza con la nobleza ibérica ¿no? que vais a ver como las casas de los nobles están las paredes llenas de cuadros ¿no? que dices tampoco termina de quedar del todo bien pero bueno supongo que era una demostración no de poderío económico al final eso es también algo que tratamos de hacer como patrones de las artes en fin vamos a necesitar este avance cultural como digo veis que nos permite la posibilidad de invertir en cultura y también nos da una capacidad máxima de artistas que es algo con lo que vamos a jugar también pero no todos los países van a necesitar este avance va a haber algunos países fuera de Europa no nos han concretado todavía cuáles que van a poder invertir en cultura desde el principio de la partida otra cosa que nos quieren mencionar es que según cuánto dinero estemos invirtiendo pues esto tendrá un impacto sobre nuestro prestigio y también la habilidad de los artistas y lo que vayan a crear otra cosa que nos mencionan también es que el coste de invertir en artistas va a depender del tamaño de nuestra economía y de cuántos artistas queramos emplear no sé si hay un límite creo que no lo especifican en el diario desarrollo no hay un límite no sé un límite tal cual de artistas pero ahí está en fin los artistas la gente que vamos a poner a sueldo en nuestro país es gente que va a invertir en cultura van a pasar su tiempo creando nuevas obras de arte o intentando pensar qué obra de arte deberían crear tienen nivel de habilidad que va a incrementar con el paso del tiempo dependiendo también de cuánto dinero les estemos tirando ahí en plan toma mi dinero si nos frustramos mucho porque no nos dan nuevo arte vale o sea recordad que en sí no están aumentando nuestra cultura sino que en el momento en el que consiguen crear una obra de arte es cuando se produce el aumento en la cultura también podemos comprar arte directamente tirándoles incluso más dinero o sea podemos parece ser que obtener rápidamente obras de arte si queremos dejándoles así mucho dinero también hay calidad de las obras de arte o sea que no necesariamente va a merecer la pena que les exijamos que produzcan algo rápido hay distintos edificios y avances que pueden impactar el nivel base sobre el que van a crear la obra de arte y también el tope el límite hacia arriba de estos artistas y aquí estamos viendo a Simone Martini un toscano y católico que tiene 85 de habilidad creo que esto es que ha creado una obra de arte esto entiendo que es que igual está trabajando su edad si es varón o mujer en este caso es un artista en los estados pontificios y ha creado una obra de arte que es San Luis de Toulouse coronando a su hermano Roberto de Anjou y está en Avignon no necesariamente está en Roma interesante eso también que no entienden por qué estar residiendo en las capitales aquí dice algo un poco raro dicen si tienes menos del doble del número de posibles artistas en tu país puedes robarle a un país más pequeño y menos rico a un artista es decir imaginaos que sois el estado pontificio y ya estáis bastante forrado y tenéis de vecino pues yo que sé se me ocurre a Provenza que imaginaos que está en bancarrota pues sabéis que hay un artista allí pues le podéis ofrecer dinero o no para que venga a trabajar a vuestro país este artista se moverá a tu país y todo el arte que creen te beneficiará aunque la influencia de la cultura del país que has invitado incrementará es decir si estamos invitando a un artista francés o un artista occitano a la corona de Aragón que es de cultura ya hemos visto que es catalana aunque bueno ha habido bastante debate con esto no quiero reabrir el día chicos porque el día de la semana pasada vaya vaya juerga en los comentarios pero bueno en este caso lo que está diciendo si somos la corona de Aragón y traemos a un artista occitano pues ese tío va a aumentar la cultura de los occitanos va a aumentar la influencia de probablemente el reino de Toulouse por decir algo y va a crear obras para nosotros pero la influencia de la cultura del país del que viene pues va a incrementar porque al fin y al cabo en este caso pues sería un toscano un occitano lo que sea pues está trabajando en un país entonces eso también está aumentando la influencia o sea es como bastante conspiranico todo en fin esto ya creo que no importa tanto esto ya es como flavor en sí pero bueno hay tipos de artistas y tipos de obras que pueden crear hasta el pintor el escultor el compositor el escritor el arquitecto el filósofo jurista científico y finalmente tenemos al iconógrafo que solo va a estar disponible en algunas religiones vamos a imaginar entiendo por ejemplo los ortodoxos deberían tener uno y los herreros o trabajadores del metal no sé muy bien cómo se traducirá esto si tenemos el avance entiendo la metalurgia en fin ¿qué hacemos con las obras de arte? porque ya hemos visto que las obras de arte en sí pues quien las crea y un poquito qué impacto pueden acabar teniendo pues básicamente cuando los artistas están trabajando en crear obras de arte finalmente acaban creando alguna cuando este arte es creado incrementar la influencia cultural de la cultura principal del país en el que la obra ha sido creada es decir para que no nos líemos si en Aragón bueno voy a hablar de Castilla mejor que nos rayaremos menos si en Castilla la cultura principal es castellana ha venido un tío de Francia a crear una obra de arte la influencia en el momento en el que viene de Francia aumenta pero en el momento en el que se crea la obra de arte la ha creado para la corona castellana entonces va a incrementar la influencia en la cultura castellana luego nos dice que no es necesario que los artistas vivan en la capital o creen su arte allí necesariamente aquí algo también bastante curioso si una localización es conquistada ya sea bien por una ocupación normal o durante un asedio hay una probabilidad de que las obras de arte que hayan allí sean saqueadas o destruidas si son saqueadas se transferirá a nuestra capital esto pasa un poco también en el imperator Rome y podemos utilizarlas cuando creemos un museo dentro de unos siglos una visión al futuro aún así tener arte en nuestro país tiene ciertos beneficios como incrementar nuestro prestigio y nuestras tradiciones y aquí vemos las obras de arte que hay presentes en Venecia vemos que hay 4 lo que supone casi un 4% del total del arte en el mundo supongo que habrá que acaparar el arte en general es como que ya tiene otra dimensión en el juego el hecho de que tengamos que pensar en incrementar la influencia en nuestra cultura y tratar de acaparar cuanto más arte sea posible vemos aquí la basílica de San Marcos fijaros que también hay calidad de las obras de arte aquí no nos explican muy bien que impacto tiene esta calidad pero entiendo que simplemente números más grandes de lo que produzcan la basílica de San Marcos pues es una obra maestra los caballos de San Marcos es o San Marco es buena es grande el Bucentauro es muy buena los dos iconos del arcángel Miguel es buena y este todo este arte produce lo siguiente en nuestro país progresamos más hacia ser innovativos que es un valor de sociedad de los valores de sociedad nos van a hablar por fin la semana que viene entonces ya dejaremos de especular un poquito que supone todo esto aumentado esta tradición cultural entiendo veneciana 0,18% y un prestigio mensual en 0,18% hay un beneficio directo para todas las localizaciones que tienen obras de arte dependiendo de cuánto arte tengamos y provee los siguientes beneficios aquí estamos viendo entiendo ah bueno es Westminster esto donde está la corte inglesa tenemos la piedra de Skone la piedra de Skone que es la piedra que estaba bajo el trono de los escoceses pues la tienen aquí los ingleses habrá que recuperarla haciendo uso de nuestras artimañas escocesas la cruz de Neith que parece que es un poco por encima de buena y el coronet de Jeruelin que creo lo hemos visto antes que es medio que no es sin más es medio eso produce los siguientes efectos la tradición cultural aumenta un poco la gente se promueve un poco más rápido se convierte un poco más rápido y se asumió un poco más rápido es absolutamente muy bueno tener arte fijaros en todo esto cuánto beneficia a nuestra cultura y a nuestra religión fijaros un 15% más rápido la promoción conversión y asimilación de las de de las de las poblaciones en nuestro país solo por tener tres obras de arte es un 1,5% del mundo esto es supongo que es quizá demasiado fuerte ¿no? que fijaros si tenemos por multiplicarlo por 10 ¿vale? pues estaríamos teniendo un un 155% de velocidad en cada una de estas cosas teniendo 30 obras de arte fijaros 150% que entiendo que va a ser difícil tener tanto ¿no? pero no sé si esto estará como muy modificado no lo sé o es que yo que sé por ejemplo la piedra de school es especialmente buena dando estos efectos o algo así pero es bastante loco y bueno finalmente el prestigio el prestigio aquí la gran novedad chicos es que ya no va de menos 100 a 100 como en el EU4 sino que aquí va a ir de 0 a 100 ¿vale? va a ir decayendo un poco como decaía la estabilidad en el Imperator Rome y cuanto más alto sea el prestigio más va a decaer más difícil va a ser tenerlo alto y bueno ¿en qué afecta el prestigio en Europa en el Series 5? ¿no? pues la influencia cultural es mejor si tenemos buen prestigio estamos aquí con 20 puntos de prestigio pues tenemos más influencia cultural nuestros artistas son más nuestros nuevos artistas son más habilidosos tenemos menos expansión agresión expansión agresiva agresión expansiva iba a decir más reputación diplomática de 1 está muy bien eso más atracción de mercado y más puntuación de de gran potencia ¿no? esto cambia positivamente en 0,03 o sea que más o menos tendremos una estabilidad de prestigio de 20 está bastante bien debido a lo siguiente la satisfacción de nuestro estamento de nobleza nuestros dominios entiendo que son como vasallajes y los fieddoms son un poco lo mismo como distintos vasallos nuestras obras de arte lo incrementan en 0,1% y el prestigio decae pasivamente en 0,10% cada mes ¿no? entiendo ¿qué país puede ser este tío? ¿qué país puede ser este tío? entiendo que es una gran potencia pero entiendo que empieza con dos vasalles tres vasalles no lo sé en fin la semana que viene como ya he dicho chicos van a revelar todos los valores de sociedad que tenemos ¿no? y bueno son cosas como es que tu país sea más orientado hacia la guerra terrestre más orientado hacia la guerra naval que sea un país más abierto culturalmente un país más fanático quizá a nivel de religión son un poco los distintos enfoques que podíamos tener tradicionalmente en el EU3 ¿os acordáis? los que jugasteis al EU3 habría que ver cuáles había mira fijaros aquí un chico del foro que se llama Azgabed los ha recopilado un poco los que están confirmadillos al menos en EU3 estaba centralización versus descentralización yo creo que esto puede estar presente también autocracia plutocracia no lo creo porque hay como muchos tipos de gobierno al menos en el EU4 ya había bastantes servidumbre versus siervos libres este creo que sí que está como medio confirmado innovación versus tradicionalismo yo creo que también mercantilismo libre comercio yo imagino que también ofensivo defensivo no lo sé tierra versus naval 100% está confirmado y calidad versus cantidad ¿no? estos son los que están en el EU3 y de momento los confirmados en EU5 son como orientado hacia afuera o orientado hacia adentro individualismo comunalismo economía de capital versus no se sabe y espiritualismo versus no se sabe esto de julio del 2024 han pasado bastantes meses supongo que ahora habría más pero bueno saldremos de dudas como digo la semana que viene poco más chicos cuidados mucho nos vemos en el siguiente vídeo chau chau